XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje Edición 19753 Trágico fin de semana, una camioneta se salió de la carretera Villahermosa Frontera y se impactó contra un poste y la reja de una vivienda El saldo, dos muertos y cinco heridos Otro auto se salió en la carretera Villahermosa Frontera La mujer que viajaba como copiloto se encuentra grave Al parecer se trata de la hija del ex líder de la CNOP, Félix Celadio Sarracino Un auto fue embestido por un camión que transportaba verduras en la carretera Villahermosa Cárdenas El conductor del auto murió aplastado, además hubo rapiño en el lugar del accidente Luego que uno de los presuntos homicidas del médico que fue asaltado el martes en el interior del estacionamiento de una plaza comercial fue capturado Ayer la PGJ llevó a cabo la reconstrucción de los hechos La Comisión de Hacienda del Congreso local confirmó que analiza la iniciativa para otorgar un subsidio del 100% en el pago del IEB pese a que el gobierno adelantó que incluyó el gravamen en el proyecto de presupuesto 2013 La dirigencia estatal del PRI reiteró que si la eliminación del IEB no se aprueba en la actual legislatura, la próxima bancada retomará la iniciativa A la espera de una reunión con el gobernador para concluir las negociaciones del pliego petitorio entre ellas la autorización de plazas se dijo el CITET Centro es el ayuntamiento que encabeza el número de demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por laudos y adeudos confirmó su presidente Irma Guade El tribunal estimó en 23 millones de pesos los adeudos totales de todos los municipios a extrabajadores Revisando se encuentra el ayuntamiento del centro la posibilidad de adelantar el aguinaldo a los trabajadores a como pidió el sector empresarial Los municipios de Centro y Tacotalpa aseguraron que pese a sus problemas laborales cuentan con los recursos para pagar las prestaciones de fin de año Garantizados se encuentran los pagos de fin de año y prestaciones en la UJAD aseguró el rector José Manuel Piña La situación de las empresas para pagar el aguinaldo este año es mejor que la anterior porque no se ha presentado el fantasma de las inundaciones se dio el Consejo Coordinador Empresarial Una relación de respeto dijo el alcalde electo de Balancán el periodista Pedro Arguello que tendrá con el próximo gobernador Arturo Núñez La elección del coordinador del PRI de la próxima legislatura se definirá hasta que el trífe resuelva los recursos de impugnación interpusieron militantes del partido confirmó la dirigencia El diputado electo del PT Roger Arias reveló que le ofreció a Luis Felipe Graham el respaldo del partido en caso que no tenga cabida en el PRI para sus aspiraciones en el futuro Porque consideró que el cargo que obtuvo a través del PRD no le permite abandonar el partido la diputada local electa Casilda Ruiz descartó emigrar a Morena Inecesario consideró el ahora simpatizante de Morena Rafael Sánchez la renuncia del dirigente del PRD Roberto Romero al movimiento de regeneración nacional El apoyo turismo para difusión de los atractivos del estado demandó la Asociación de Transporte Turístico Olmeca Maya Falta de señalamientos en las frutas turísticas del estado reportó la Asociación de Agencias de Viaje del Estado Un millón de pesos invirtió turismo en reforzar todos los señalamientos turísticos en el estado respondió su titular Yolanda Osuna Lluvias de moderadas a fuertes podrían presentarse en el territorio tabasqueño durante la tarde noche de hoy estimula con agua Y reeligen a Elvester Gordillo en el Cente por otros seis años Romero tras dos pasos de Gordillo por tercera ocasión Carlos Romero de Shams fue reelecto por un periodo de seis años como secretario general del sindicato petrolero con lo que sumará 25 años al frente del gremio Continúan los abusos pese a la baja del precio del huevo admitió Bruno Ferrari, secretario de Economía Pemex ha detectado 4.142 tomas clandestinas de hidrocarburos en el presente sexenio Una cifra récord alcanzó el gasto del Congreso Federal en servicios personales y de operación Los partidos que partieron la elección presidencial el primero de julio alistan las propuestas que harán llegar al Congreso de la Unión con miras a una nueva reforma electoral Los cárteles de la droga en México están al borde del colapso según el subsecretario de Estado junto para asuntos internacionales de narcóticos de Estados Unidos, William Bonfield Son las siete de la mañana con cinco minutos, aquí los deportes El terrible Morales perdió por un brutal knockout entre el estadounidense Tani García quien retuvo el campeonato mundial superligero del CMB Real Madrid derrotó 2-0 al Celta Marcelo Reyes venció 5-4 al Depor con 10 hombres para mantener el liderato 3 de Messi Valencia remontó los minutos finales y venció 3-2 al Athletic de Bilbao Andrés Guardado jugó 17 minutos Pachuca y Monterrey empataron a un gol, el resultado que aleja a ambos de la liguilla en la apertura 2012 Un América que nunca bajó los brazos aumentó para vencer 2-1 al León Con tres goles de Alberto Acosta, Tigres goleó 5-0 a Pumas en el universitario Atlante Tabasco cayó por quinta ocasión consecutiva ante Atlético Chiapas 3-0 Hoy sexto juego de la Serie Nacional de Campeonato de la Liga Nacional entre Cardenales de San Luis y Gigantes de San Francisco Y en resultados en la Liga Mexicana otra vez sufriendo cañeros sobre los mayos Al son de 3-2, buen pincheo y bateo oportuno Naranjeros ganaron 3-4-3 a los Yaquis de Ciudad Obregón Venados repiten y aseguran su primera serie al vencer 12-10 a las Águilas de Mexicali Invicto Tomateros al derrotar 7-1 a Algodomeros de Guasave Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México Ay, 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 ay Ay, 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 ay